¡Hola amigos! Bienvenidos a Pasteles, Gelatinas y Algo Más. En esta ocasión vamos a preparar unos tamales de frijoles deliciosos y para esto aquí tengo los ingredientes que vamos a ocupar. Pensando en que ya se acerca el 2 de febrero, que es el día de la candelaria y pues muchas personas lo celebran, yo no, pero pues decidí subir esta receta para que se animen a preparar estos deliciosos tamales. Vamos a necesitar estos frijoles de la olla que son nada más con sal, necesitamos aquí ajo, pimienta, comino, chile o ajillo, chile ancho y dos chiles morita para que tenga un poco de picante. Y si no te gusta pues lo omites el chile morita. Tengo aquí más seca preparada como para tortillas, es 2 libras y media. Tengo manteca de cerdo que yo la compré ya en Walmart, viene en un botecito con unas letras rojas y verdes. Aquí tengo un poco de bicarbonato y tengo un poco de polvo para hornear. He usado una media cucharadita cafetera para el bicarbonato y media cuchara sopera para el polvo de hornear. Sal al gusto, hojas de aguacate y un poco de caldo de pollo. En un sartén vamos a empezar a freír lo que son los chiles, la cebolla y el ajo. Muchas personas usan manteca para freír todo esto y los frijoles pero yo estaré usando aceite. Una vez que estén bien dorados o fritos estos chiles los llevaré directamente a los frijoles y ahí mismo los moleré. Puedes hacer la salsa aparte y agregársela a los frijoles como tú gustes. Ten cuidado porque los chiles se queman muy rápido así que bájale a la estufa y quédate aquí moviéndole hasta que se queden totalmente dorados. Yo los voy a agregar aquí a los frijoles así tal cual pero no estaré usando la licuadora porque tendría que agregar agua y no quiero agregar agua sino que los quiero secos. Aquí he cambiado la pimienta entera por molida para que se le facilite a esta maquinita de moler todo. Se tarda un poquito pero hay que hacerlo para que muela bien todo no sea que se vaya a ir algo entero y bueno pues tiene que quedar una consistencia bien molida. También se me olvidó mencionar que vamos a usar hojas de maíz que puse a remojar y lavé una por una y ya las tengo escurriendo. Al principio se las mostré y bueno pues esta es la consistencia que tienen que tener los frijoles. Así directamente los pudieras usar para rellenar los tamales pero yo voy a sazonar para que tengan mejor sabor. Vamos a agregar otra cucharadita de aceite y le vamos a freírlos un poco para que tengan mejor sabor. Traten de estar al pendiente aquí para que no se les vaya a quemar. Y pues vamos a estar moviendo hasta que tengan una consistencia más seca. Y al final cuando ya está cocido bien que se vea sazonado vamos a apagar el fuego y ahí cuando está calientito vamos a agregar algún queso que se derrita o fresco puede ser también y vamos a mezclar bien eso para que le dé un mejor sabor y más consistencia pero es totalmente opcional. Mezclamos muy bien y vamos a retirar del fuego para que se enfríe y podamos rellenar los tamales. También se me olvidaba la sal. Sí tenía los frijoles pero lo que hemos agregado pues no tenía sal. En una batidora vamos a batir a punto de pomada la manteca de cerdo. No importa si es si la manteca que compraste está un poco líquida también la tienes que llevar a batir hasta que su consistencia se suavice y se vea como un poco esponjosa. Obviamente aquí mi batidora está un poco grande y no llegaba bien hasta el fondo y me costó un poquito hice un batidero pero aquí ya tengo el punto de la manteca como la debemos de tener porque ese es un secreto para que los tamales queden bien esponjositos y suaves. Ahora voy a agregar el bicarbonato, polvo para hornear y la sal. Recuerden que el caldo de pollo o el caldo que vayan a usar si es de carne de puerco que hayan reservado tiene sal entonces aquí hay que agregar un poquito de sal nada más. Ahora vamos a agregar la masa a pedacitos. A mí se me olvidó quitarle la palita de globo porque en este paso ya necesitamos la palita que es nada más cuadrada o redonda pero no es de globo para que no forcemos nuestra batidora y se nos vaya a echar a perder. Aquí ya la cambié, esta es la que tenemos que usar una vez que agreguemos la masa y también es el momento ya de agregarla el caldo. Es una taza y un cuarto de caldo de pollo. Si no tienes caldo de ningún tipo de carne puedes usar el consomé de pollo, el nor. Este también te puede servir, lo disuelves en agua, en una taza y un cuarto porque es la que estamos ocupando en esta ocasión y vamos a seguir batiendo hasta que la masa quede bien homogénea, bien suave y se vea un poco esponjosa. Es cuando ya tú la vas a empezar a usar para preparar los tamales. Y aquí hice un salpicadero porque tenía yo una velocidad un poco alta la batidora y estaba agregando mucho caldo. Así que en esta hay que tener cuidado para que no hagan un tiradero. Y vamos a continuar batiendo hasta que nuestra masa se vea, como les acabo de mencionar, muy suave. Porque esto también es un secreto para que tus tamales queden bien esponjosos y suaves en la forma en que nosotros batimos la masa. Si lo haces a mano pues tienes que tardar un buen rato ahí batiendo hasta que tenga esta consistencia. Yo estoy usando dos libras y media de masa, es maseca, esa que viene en polvo, la revuelves como para hacer tortillas y ya después pasas este proceso de batirla nuevamente. Las hojas están bien limpias y escurridas, tienen dos lados, uno liso y uno áspero. En el lado liso es donde vamos a agregar los tamales. Solamente vamos a poner una capa delgada y la masa está bien manejable, no está dura. Y bueno, una vez que terminemos con la masa y los rellenos pues ya no importa si nos sobran hojas. Yo compré un paquete, realmente lo venden así y si me sobraron unas cuantas hojas. Pero si ustedes consiguen menos, un paquete de menos hojas. Esta parece que eran 250 gramos de hojas. Pero si me sobraron como un cuarto de paquete. Y bueno, así vamos a continuar con todos los tamales. Al final yo hice unos de rajas con queso, realmente no les grabé el video donde estoy haciéndolos, pero es el mismo proceso porque esta masa pues la puedes usar para cualquier relleno de tamales. Así que también tengo ya un video de tamales en el canal, ahí les estaré dejando el link porque ahí los que preparé fueron de mole con pollo y de rajas con queso. Pero en la masa usé aceite, por si no te gusta consumir la manteca. Pero estos han quedado tan deliciosos que me animé a compartirles la receta. Y bueno, salieron 32 tamales, depende del gruesor. Aquí tengo una vaporera, he puesto agua, una poca de agua porque esta lleva otro tazo arriba, otro caso que diga, esta parrilla o coladera, no sé cómo se le llame, o pues en sí es la vaporera. Muchas personas ponen una moneda abajo para cuando se haya terminado el agua empiece a hacer ruido y te des cuenta y no se te vayan a quemar. Pero realmente como esta vaporera es tan pequeña que yo puedo alzarla y checar si tiene agua o no. Yo puse nada más una parte de abajo sin que pasara de la vaporera o sin que pasara de estos hoyitos que se ven aquí. Y realmente tardó una hora en terminarse esa agua. Después agregué un poco más porque tarda una hora, 40 minutos estos tamales sirviendo para que estén bien cocidos. Así que si tú tienes una olla de este tamaño, pues no te preocupes, espérate una hora y se le va a acabar la primera agua que le pongas, después hay que agregar un poco más. Y aquí les estaba yo enseñando que hice unos de raja. Esto fue para completar porque se me había acabado el relleno de los de frijoles, por eso agarré unos rápidamente de queso con rajas, que son bien sencillos de hacerlos. Y bueno, aquí cumplieron los 32 tamales. Y pues aquí nada más los vamos a cubrir con las hojitas que nos habían sobrado del... las hojitas que nos sobraron de los tamales, esos que tenemos limpias. Vamos a cubrir para que guarden un poco del vapor. Las colocas de la forma que pues cubran la parte de arriba. y pues vamos a llevarlos a hervir por una hora 40 minutos. Y bueno, pues aquí ya pasó la hora 40 minutos. Así se ven. Les he quitado las hojitas. Vamos a sacar uno para que ustedes puedan notar que ya están cocidos. Cuando ustedes abren un tamal y se despega fácilmente de la hoja, eso significa que ya está cocido. Si ven que se pega mucho a la hoja es que todavía le falta cocerse unos minutos más. Este, si se dan cuenta, ya se despega bastante bien. Lo único que está pegadito son los frijoles, pero la masa ya se despega de un lado para otro. Así que ya están bien cocidos y están deliciosos. Hay que dejarlos que se enfríen un poco para poderlos comer. Pues espero que se animen a prepararlos porque realmente están deliciosos. Y bueno, pues espero que sea de su agrado esta receta y sin más nos vemos para el próximo video. Bye bye.